Así como venía diciendo, estoy muy contento de volver aquí después de 7 años. Este es un torneo más de la válida nacional. Es un torneo que me va a ayudar para prepararme para lo que es mi segunda temporada. Es también muy importante para el club que yo venga porque yo traigo muchos niños, arrastro muchos niños de Bogotá. Y yo creo que es muy importante que haya el semillero a nivel nacional para que ojalá me puedan seguir los pasos. ¿Cómo va el principio de semestre? Estás diciendo que estás empezando la segunda parte de la temporada. ¿Cómo va a ser esa temporada de septiembre y diciembre? Bueno, ahorita lo que es julio y agosto estaré entrenando aquí en Bogotá. De pronto salgo semanas a Orlando a entrenar con el ex número uno del mundo, un australiano. A finales de agosto jugaré el mundial por equipos y en septiembre jugaré el primer torneo de la temporada en el Nogal, donde tengo que defender el campeonato del año pasado. Posteriormente viajaré de pronto al US Open, luego a los Juegos Panamericanos en Guadalajara, algún día en el Holanda individual y terminaría en tres torneos en el Medio Oriente. Miguel Ángel, ¿cómo va la relación Selección Colombia y el torneo circuito profesional? La Selección te pide algunas veces, el circuito te exige también. Y ya ciertos determinados torneos, ¿cómo va esa relación? Bueno, sí, la relación es un poco difícil. Primero porque yo soy el único jugador que estoy representando a Colombia a nivel individual y profesional. Y algunas veces me piden para jugar el torneo suramericano o panamericano, pero en algunos momentos donde no son juegos, donde no tengo que defender medallas, pues no es necesario que yo vaya porque es más importante para mí mejorar en mi ranking mundial, ganar puntos. Pero obviamente por el otro lado tengo que participar por Colombia, como este año son los Juegos Panamericanos que cada cuatro años se hacen. Entonces sí, es un poco difícil manejar la situación con la federación, pero hacemos lo mejor posible para sacar resultados por ambos lados.